¡Oh no! ¡Perdí mi color! Soy grubi, soy marciano, soy muy verde, que encanto, muy triste estoy. ¡Perdí mi color! ¡Oh no! ¡Oye! ¡Preda los frutos del árbol de color! ¿Los frutos del árbol de color? Amarillo, azul, rico ñam ñam ñam. Amarillo, azul, rico ñam ñam ñam. Si los mezclas sale, ¡oh oh oh! ¡El color verde! ¡Ey! ¡Mi verde ha vuelto! Soy Katy, una gatita, una gatita naranja, muy triste estoy. ¡Perdí mi color! ¡Oh no! ¡Oye! ¡Preda los frutos del árbol de color! ¿Los frutos del árbol de color? Amarillo, rico ñam ñam ñam. Rojo, amarillo, rico ñam ñam ñam. Y los mezclas sale, ¡oh oh oh! ¡El color naranja! ¡Ey! ¡Mi naranja ha vuelto! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Comer los frutos puede cambiar mi color! ¡Ja ja ja! Me llamo Pop, soy tu amigo y profesor. Dame todos los frutos y seré el mejor. ¡Allá voy! ¡Uh! Rojo, naranja, amarillo ñam ñam ñam. Verde y azul, todo es ñam ñam ñam. Un arco iris. ¡Oh! ¡Ne-negro! ¿Qué es esto? ¡Devuélveme mi color! ¡Uh! ¿De qué color es el brócoli? ¿De qué color es el brócoli? Verde, verde, el brócoli es verde. Como un kiwi. Y la hierba. Una pelota. Para jugar al tenis. ¿De qué color es el tomate? ¿De qué color es el tomate? Rojo, rojo. El tomate es rojo. Una manzana. O las perezas. Y las fresas. Quiero comerlas todas. ¿De qué color es el melocotón? ¿De qué color es el melocotón? Naranja, naranja. El melocotón es naranja. La zanahoria. Y la calabaza. ¿Qué vaciamos? El día de Halloween. ¿De qué color es el limón? ¿De qué color es el limón? Amarillo, amarillo. El limón es amarillo. Como el sol. Una estrella. Un plátano. ¡Cuánta diversión! ¿De qué color es el arándano? ¿De qué color es el arándano? Azul, azul. El arándano es azul. Como el cielo. Y una nube. Los vaqueros. ¿Qué me gusta llevar? ¿De qué color es el brócoli? ¿De qué color es el brócoli? Verde, verde. El brócoli es verde. Como una hoja. Como un árbol. Y espinacas, pepino, lechuga y guisantes. ¡Niam, nyam, nyam! ¿Qué color es el brócoli? Ahora el verde, ahora el verde Azul por fin Los colores Los colores Los colores Los colores Los colores Los colores ¡Grooby! ¡Ahora eres azul! ¡Grooby! ¡Qué mono! ¡Te queda bien! ¡Grooby! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Grooby! ¡Ahora eres amarillo! ¡Oh! ¡Más gelatina! ¡Azul y amarilla! ¡Juntas crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelves a ser tú! ¡Grooby! ¡Buenos días, chicos! Os he traído aquí para que aprendamos todos juntos los colores. Phoebe, vamos a repasar lo aprendido en el cole. ¡Grooby, presta atención! Tenemos seis cubos de pintura de diferentes colores. Rojo, naranja, amarillo, verde... ¡Grooby! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Grooby! ¡Tú eres verde! ¡Y amarillo también! ¡Azul y rosa! También tenemos seis dibujos de animales. Torro, rana, pollo, mariquita, flamenco y tiburón, como bebé tiburón. Los animales molan mucho. ¿Sabéis de qué color es cada animal? ¡Grooby! ¡Grooby, transfórmate en un pincel y ayuda a Phoebe a colorear los dibujos del color adecuado! Mmm, rojo. ¿Cuál de estos animales es rojo? ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡La mariquita es roja! ¡Grooby, ahora al naranja! Mmm... ¿Cuál será, será? ¡Sí! ¡Muy bien, Phoebe! ¡El zorro es naranja! ¡Amarillo! ¡Grooby, prueba tú! ¿Qué animal es amarillo? ¡No, no, Grooby! ¡Los flamencos no son amarillos! ¡Niños, ayúdadle! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Los pollitos son amarillos! ¡Es el turno del verde! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí, Grooby, tú eres verde! ¡Ya! ¿Qué otro animal es verde? ¡Sí! ¡La rana! ¡Azul! ¡Como bebé tiburón! ¡Sí! ¡Ya solo queda un color! ¿De qué color es el flamenco? ¡Exacto! ¡Rosa! ¡Qué bien, Groobie! Creo que ya os sabéis perfectamente los colores. ¿Queréis probar con las frutas? Pero, Groobie, ahora tú solo. Con un poco de ayuda también está bien. Tenemos mandarina, fresa, plátano, arándanos, pitaya y kiwi. ¿De qué color son las mandarinas? ¡Exacto! Son naranjas. ¿Y las fresas? ¡Muy bien! Son rojas. ¿Y el plátano? ¡Amarillo! ¡Eso es! Y los pequeños arándanos. ¡Azules! ¡Qué equipo! ¡Ya solo te queda uno! ¡La pitaya! ¡Muy bien, niños! ¡Rosa! ¡Qué bien, chicos! Último repaso. Rojo como una mariquita o una fresa. Naranja como el precioso zorro o la deliciosa mandarina. Amarillo como los pequeños pollos y los plátanos. Verde como una rana o el interior de un kiwi. Y claro, el brócoli. Azul como Baby Shark o los arándanos. Y rosa como el flamenco y la pitaya. ¡Ja, ja, ja! Y como Pups. ¡Qué divertido es aprender! ¡Hace un día precioso para... ¿Jugar? ¡Niños, niños! ¡Niños, niños! ¿Os parece que estas son formas de jugar dentro de casa? ¡Eh, eh! ¡Escuchadme! Debería recoger los juguetes antes de que vengan los papás. ¡Rudy! ¡Mmm! 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 ¡Os lo dije! ¡El salón no puede estar así de desordenado! ¡Tenéis que recogerlo! ¡Mmm! Tenéis cinco minutos para recoger el salón. Hasta que no lo hagáis, no podéis ir a comer. Ya sé que tenéis hambre, pero las normas son las normas. El salón debe estar recogido. Niños, no os enfadéis. Recoger no tiene por qué ser aburrido, ¿verdad que no, Pops? Recogeremos jugando. ¡Vamos a hacer una competición! Quien más juguetes guarde en el baúl, gana. ¿Qué os parece, niños? ¿Queréis jugar? ¿Aceptáis el desafío? ¡Que empiece la competición! ¡Venga, daros prisa! ¡El que más juguetes guarde, gana! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero Groobie, ¿a dónde vas con eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Groobie, que eso no es un juguete! ¡Groobie, que eso no es un juguete! ¡Groobie, que eso no es muy difícil! ¡Groobie! ¡ ernz you! ¡Vamos bien! ¡Sí, ja, ja! ¡Muy bien, niños! ¡Ha quedado todo recogido! ¿Os habéis divertido? ¡Enhorabuena, Phoebe! ¡Has ganado! ¡Ya podéis ir a comer! ¡Rápido, Groobie! ¿Puedes ayudar a Phoebe? ¡Groobie, Groobie! Niños, ¿en qué se tiene que transformar Groobie para que Phoebe no se estrelle contra la pared? ¿En un diamante? ¿En una colchoneta hinchable? ¿O en una fresa? ¡Sí! ¡En una colchoneta! ¡Genial! ¡Bien, Groobie! ¡Le has ahorrado a Phoebe un buen golpe! ¡Groobie, mira por dónde al final habéis empatado! ¡Ambos sois los mejores recogiendo el salón! ¡Groobie, qué hambre debes de tener para que te suenen las tripas! ¡Venga, ya es hora de ir a comer! ¡A eso le llamo yo tener apetito! ¡Y es que jugar da mucha hambre! ¡Recordad, niños! ¡Después de usar vuestros juguetes, siempre, siempre tenéis que recogerlos! ¡Groobie! 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 ¡Groobie!